Hola, ¿verdad vos? Sí, wey. Me debe facturas, wey, por 20.000 baros. ¿Te debe 20.000? No mames. Facturas por 20.000 baros. Es un chingo de lana, wey. Es que me hicieron lanzas, me hicieron lanzas para... ...y me hicieron lanzas, me hicieron lanzas, me hicieron lanzas. ...y me hicieron lanzas, me hicieron lanzas, me hicieron lanzas.